... Buenos días a todos y lo primero pedir disculpas por el retraso, pero han visto que hemos acabado ahora mismo el Consejo para la Población. Bueno, como saben, hace un año, este mismo Consejo para la Población, que está representado por organizaciones sociales y por la Junta, decidió hacer una revisión formal de la Agenda para la Población, es decir, aprobar una nueva Agenda para la Población. Ese trabajo decidimos que lo hiciese la parte no pública del Consejo para la Población. Lo presidía el presidente del Consejo de la Juventud, como saben, el presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León es también vicepresidente del Consejo para la Población, y decidimos que fuese la parte no pública, no política, si me permiten la expresión, del Consejo la que elaborase la nueva Agenda para la Población. Durante este año se han estado reuniendo de forma periódica, con bastante asiduidad, para sacar adelante el documento que hoy hemos sometido a su lectura y aprobación. Y es más, la propia lectura del documento de la nueva Agenda para la Población la ha hecho, y la presentación la ha hecho Roberto, el vicepresidente del Consejo y presidente del Consejo para la Juventud. Yo lo primero que he querido trasladarles es nuestro agradecimiento por el esfuerzo que han hecho a lo largo de este año para adecuar, adaptar la Agenda para la Población. Ese era el primer punto del orden del día. Muy rápidamente, porque sé que tienen los documentos, la nueva Agenda para la Población, hemos aprobado hoy la propuesta del Consejo. Lógicamente, luego les diré los pasos que vamos a seguir dando. Pero la nueva Agenda, la propuesta de la nueva Agenda, tiene 155 medidas distribuidas en seis áreas de intervención. Son medidas realistas, todas ellas, que tendrán o tienen reflejo ya en el presupuesto de 2014. Hemos subido de hacer un anexo presupuestario porque solo daba lugar a debates estériles donde están, mire, estas medidas van a tener reflejo en el presupuesto. O la tienen ya en 2014 y lo tendrán en 2015. Solo hay seis de las 155 medidas, solo hay seis que se supeditan, supuesta en marcha, a que el PIB regional crezca por encima del 2,5%, seis medidas de las 155. ¿Por qué el 2,5? Bueno, porque fue lo que pactamos en la Ley de Ordenación. Si recuerdan, en la Ley de Ordenación que aprobamos de Castilla y León, que aprobamos en septiembre del pasado año en las Cortes, había algunas cuestiones de la propia Ley de Ordenación que tenían mucho que ver con desafíos demográficos, como es el Plan de Convergencia Interior, como es el Fondo de Compensación, que lo supeditábamos en la propia ley al crecimiento del 2,5%. Pero solo seis de las 155 medidas. ¿Qué pasos vamos a dar ahora? Pues en este momento, no sé si en este momento, esta misma tarde, le sometemos al espacio de gobierno abierto, lógicamente. Esta nueva agenda para la población se somete al espacio de gobierno abierto. Posteriormente, lógicamente, se aprobará por el Consejo de Gobierno un jueves y, también lo he anunciado yo, pediré la comparecencia en las Cortes ante la Comisión de Presidencia para debatirla y para abrir un debate. Aunque, como saben, todos los grupos parlamentarios forman parte del Consejo para la Población. Es decir, hasta el Consejo, al 100%, han venido todos los miembros del Consejo y se ha aprobado, quiero decir, solo ha votado en contra UGT, comisiones ni a favor ni en contra. Ha dicho que se reservaba y que en estos 10 días que está expuesta en el espacio de gobierno abierto, haría sus aportaciones y que, dependiendo si se tenían en cuenta o no, no la apoyaría o no la apoyaría. Pero, vamos, el 99% del Consejo ha apoyado la agenda para la población. Yo no sé si quieren que le repase, la tienen ustedes ahí, sobre todo por los medios no escritos, si quieren que le repase alguna de las 155 medidas. Mire, son seis áreas. El primer área es medidas para la emancipación de los jóvenes. Ese área tiene un total de 77 medidas. Yo destacaría la mejora de la interfaz educación-empleo, que son nuevas medidas de acercamiento entre el sector productivo y la universidad para propiciar el empleo y la emancipación de los jóvenes. O medidas dentro de este área de emancipación de jóvenes como dar prioridad a los jóvenes en todas nuestras políticas de empleo, conforme a lo ya pactado en el diálogo social. En todas nuestras políticas de empleo vamos a dar prioridad a los jóvenes. Para que se hagan una idea en lo que va de legislatura hemos impulsado de forma directa la creación de 7.683 puestos de trabajos para jóvenes, 3.412 en empresas privadas, 4.231 en entidades locales, con una inversión de 45.100.000 euros. Medidas, insisto, estoy en el bloque de emancipación, que tienen que ver con el emprendimiento, como es el desarrollo del sistema integral de apoyo al emprendedor, dirigido también en algunos de los programas al emprendedor joven, o medidas que tienen que ver con la vivienda, que aparecen en la ley que aprobamos el 16 de diciembre del año pasado de medidas en materia de vivienda, medidas urgentes, como ampliación del catálogo de acciones de fomento al alquiler, etcétera, etcétera. Dentro de estas medidas, también, y en el área del servicio a la juventud, el apoyo a la red de igualdad y juventud activa, para que se hagan una idea en este año, no, en el año 2013, esta red atendió a 83.500 jóvenes, usuarios, y luego, lo que llamábamos antes discriminación positiva en el medio rural, que verán, que se llama acción positiva en el medio rural. Fue una propuesta que hizo, si no recuerdo mal, este cambio de denominación lo hizo la Alianza por la Unidad del Campo, que entendían que era más adecuado llamarlo acción positiva que discriminación positiva en el medio rural, pues ahí hay medidas de actuación en zonas rurales a través del fomento de la contratación por diputaciones, municipios y otras entidades locales del territorio. Mayor bonificación y mejoras condiciones en las líneas de crédito rápido para pymes, sobre todo con discriminación positiva o con acción positiva en el medio rural. Luego, hay otro bloque de medidas, estas eran todas de emancipación, están las medidas de apoyo a la familia. Dentro de las medidas de apoyo a la familia, ayudas y beneficios fiscales, el compromiso de seguir manteniendo el marco de beneficios fiscales para las familias que está reconocido por la Asociación de Economistas Españoles como el más amplio de España, medidas que tienen que ver con la conciliación de la vida personal y familiar y laboral, mantenimiento de centros públicos para niños de 0 a 3 años, el incremento y la creación de nuevos centros públicos hasta alcanzar una cobertura de plaza superior al 55% antes de 2015. Medidas que tienen que ver en el bloque de apoyo a la familia con el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. A 31 de mayo 2.358 familias han sido atendidas, acceso a los servicios públicos dentro del funcionamiento de la red de protección de personas y familias afectadas por la crisis y luego también aquí en este bloque de medidas de apoyo a las familias hay acciones positivas en el medio rural. El compromiso de que en el programa de desarrollo rural de Castilla y León 2014-2020 se mantendrán las medidas de apoyo a las inversiones en explotaciones familiares agrarias, la mejora del servicio de transporte público en áreas rurales o el mantenimiento de unidades a partir de cuatro alumnos, de unidades educativas. El tercer bloque son las medidas de integración de los inmigrantes. Por un lado está la aprobación del tercer plan estratégico de inmigración 2014-2017, la creación de los centros integrales de inmigración que si recuerdan es un mandato de la ley del año 2013 de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León o también aquí hay acciones positivas en el medio rural como son el acceso de los inmigrantes a todas las medidas de acción positiva dirigidas a jóvenes y familias en el medio rural. Estos son los tres bloques fundamentales de la agenda. Como ya lo fueron en el pasado emancipación de jóvenes apoyo a familias integración de inmigrantes luego hay otros bloques como es medidas de apoyo al retorno de inmigrantes la aprobación del segundo plan integral de apoyo a la ciudadanía castellano-lionesa en el exterior 2014-2017 o establecimiento en este mismo año de ayudas económicas para desplazamiento y primeros gastos de instalación dirigidas a castellanos y leoneses de origen que deseen retornar. Es un programa nuevo que vamos a poner en marcha ya este mismo año y presupuesto para ello. El quinto bloque serían medidas para favorecer la entrada de población procedente de otras comunidades autónomas y ahí lógicamente estamos trabajando y así se aprobó con puesta en marcha actuaciones en colaboración con las casas regionales las comunidades castellanas y leoneses en el exterior y el sexto bloque son otras medidas que tienen que ver con la ley de ordenación servicios y gobierno en el territorio recuerden que era una medida fundamental de la agenda aprobar una ley y que fuese consensuada eso lo hemos conseguido y ahora tiene que ver con el desarrollo de esta ley dentro de este paquete de otras medidas están los trabajos conjuntos que estamos realizando con otras comunidades autónomas para conseguir fondos de la Unión Europea saben a qué me estoy refiriendo son los encuentros interterritoriales por el cambio demográfico que realizamos la comunidad de Galicia la comunidad de Asturias la comunidad de Aragón la comunidad de Castilla la Manchila y nuestra comunidad de Castilión empezamos en octubre Asturias-Galicia y Castilla y León luego se sumaron a Aragón porque tiene las mismas debilidades demográficas los mismos desafíos demográficos que nosotros y ya les anuncio que la próxima reunión aunque el otro día ya lo recordábamos era el día 30 de junio en Mérida ahí ya saben que presentamos al comisario en abril al comisario de empleo de la Unión Europea que es el que lleva los temas de desafío demográficos una propuesta y el mismo comisario nos dijo deben ustedes le gustó la propuesta pero deben de buscar alianza con otras regiones europeas y así lo hicimos y cuando en otoño se nombre al nuevo comisario que lleve los temas de desafío demográficos lógicamente vuelvan a presentárselo porque el comisario estaba de salida y bueno esto es un poco el resumen de algunas de las medidas de estas 155 medidas que recoge la actual agenda para la población luego les hemos presentado el informe anual de la agenda para la población que lo tienen ustedes en que hemos avanzado en que hemos avanzado en que han ido las cosas mejor en que han ido las cosas peor ya les digo que las cosas algunas medidas en las que hemos fallado tienen que ver con medidas que había en torno a la vivienda en la anterior agenda algunas medidas que tienen que ver con la conciliación les recuerdo que la agenda nace la anterior agenda nace en mayo de 2010 15 días después de las famosas medidas que anunció el gobierno el 10 al 11 de mayo de 2010 todos sabemos lo que pasó en ese momento en España a partir de ahí tuvimos que modificar la constitución y los presupuestos de todas las administraciones bueno tuvieron que estrecharse entonces sí que es verdad que no hemos cumplido medidas de vivienda sí que es verdad que algunos apoyos a medidas de conciliación tuvimos que reconvertidos en que reconvertirlos en en beneficios fiscales en vez de apoyos directos pero yo les puedo garantizar que el 80% de las medidas de la agenda se han cumplido y así se ha visto hoy en en la reunión y yo creo que poco más tienen toda la documentación que hemos dado al al plenario del consejo para la población y los pasos a seguir 10 días en el gobierno abierto para que los ciudadanos que quieran y las propias partes del consejo que crean que pueden aportar alguna cuestión que ha quedado en el tintero lo aporten aprobación por junta de acuerdo como un acuerdo como hicimos la primera agenda y luego yo posteriormente como hice con la anterior agenda pediré solicitaré la comparecencia a la comisión de presidencia para debatirla aunque insisto los grupos ya están en el consejo un poco de prisa pero tampoco les quería esperar más ¿en qué se diferencia esta agenda del anterior? ¿qué aporta nuevo? ¿qué mejora del anterior? Pues mire yo creo que aportan muchas cosas nuevas prácticamente de las 155 medidas son novedosas hemos reducido mucho las medidas que antes se fiaban al incremento del 3% entonces era el 3% el PIB hemos bajado al 2,5 y solo hay 6 medidas es decir sí que hay muchas novedades está todo lo que tiene que ver con esa estrategia que estamos promoviendo desde Castileón para que se entienda que esto es un problema de Estado para que se entienda para que la Unión Europea tome conciencia de este asunto porque también es un problema de la Unión Europea fíjese hay cuatro regiones alemanas cuatro que tienen similares desafíos demográficos que Castileón hay otra cosa novedosa que yo me he cansado de decir y ya lo hemos incorporado en la agenda y es que se cumple el estatuto pero por parte de todos porque lo que dice el estatuto de autonomía en los principios rectores dice que todos los poderes públicos deberán poner en marcha todos de Castileón poner en marcha programas medidas planes proyectos o agenda para hacer frente a la despoblación y curiosamente la única que lo ha hecho y ya en dos ocasiones está la tercera es la Junta de Castileón que es a la que se critica cuando el estatuto dice que todos los poderes públicos entonces una de las medidas es alcanzar un gran acuerdo con todos los poderes públicos de Castileón para que todo el mundo se implique y dé respuesta a ese principio rector del estatuto de autonomía ¿se da por satisfecho con ese 80% de cumplimiento de la anterior agenda? Mire, yo me dois por satisfecho cuando se cumple el 100% yo creo que no es malo el 80% pero me hubiese gustado el 100% pero también hay que entender las dificultades presupuestarias en la que se ha movido la agenda insisto se aprobó 15 días después 15 días después del famoso 10-11 de mayo de 2010 que todos conocemos lo que pasó aquellas medidas tan bruscas que tuvo que tomar el último gobierno socialista desde la reducción del sueldo de los empleados públicos hasta el recorte de presupuestarios aquello desencadenó una reforma constitucional para cumplimiento del déficit lo cual hizo estrechar mucho los presupuestos de todas las administraciones públicas Sí, reconoce que hay algunas medidas en materia de vivienda que no se han podido llevar a cabo no sé si nos puede resumir un poquito cuáles son qué medidas eran dentro del paquete están ahí tendría que lo tienen ahí porque vamos medida y decimos donde nos ha cumplido pues eran medidas sobre todo mire la emancipación de los jóvenes se consigue con trabajo y con acceso a la vivienda si no hay trabajo ni acceso a la vivienda no hay emancipación entonces tenía mucho que ver con facilitar la emancipación de los jóvenes facilitándoles el acceso a la vivienda Sí, quería preguntar este acuerdo con todas las administraciones públicas o con todos los poderes públicos son con con todas las administraciones exactamente con quién se va a hacer un llamamiento desde la Junta o cómo se va a hacer Vamos a hacer un vamos a la medida recoge que hay que intentar conseguir ese gran acuerdo de comunidad con todas las administraciones públicas para que todas que es lo que dice el Estatuto inicien programas planes agendas estrategias para hacer frente a los desafíos demográficos que tienen cada una de las provincias unas le tienen mayor y otras menor pero todas la tienen en Castilla y León entonces lo que queremos es promover desde desde el gobierno de Castilla y León un gran acuerdo lógicamente lo haremos a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias que ahí aglutina a todas las administraciones locales un gran acuerdo para que todas demos respuesta a ese mandato estatutario hasta ahora la única que lo había dado es la que se ha criticado siempre yo no he oído ninguna crítica a ninguna administración porque no haya puesto en marcha medidas la que lo pone y siempre medidas positivas porque la agenda puede gustar más o menos pero a nadie le puede disgustar que se pongan en marcha medidas positivas para facilitar la emancipación para apoyar a las familias para facilitar la integración social de los inmigrantes a nadie le puede disgustar bueno pues es la única criticada en ningún lado está escrito que sea una competencia exclusiva de la Junta la siguiente pregunta sí que ayuntamientos y diputaciones exactamente no sé si son planes pero sí que tienen algunos proyectos relacionados con la vivienda y demás considera que ninguno en Castilla y León o que muy pocos o que administración es la que menos medidas está poniendo yo creo que específicamente muy pocos yo no me atrevo a decir estamos hablando de 2.248 municipios 6.000 núcleos de población no hay diputaciones decir ninguno es decir demasiado pero muy pocos muy pocos hechos muy puntuales e insisto el principio rector del Estaduto dice todos los poderes públicos todas las administraciones públicas deberá ser un principio rector de sus políticas un principio rector de sus políticas poner en marcha medidas para hacer frente a la despoblación ¿podría decir cuáles son las seis medidas que estarían sujetas al al Parlamento? sí pero tengo que mirarlo lo tienen ahí a lo mejor están indicadas no, sí, sí están indicadas no, no cuando vean la agenda lo pone lo pone ahí lo pone ahí pone no, sí es que es un documento el de la nueva agenda largo pero si encima tienen que ver el nuevo el balance la evolución pero también quería darles el mismo documento con el que hemos trabajado nosotros para evitar deme el documento no me lo de el mismo documento el mismo documento que se va a someter a gobierno abierto que ya darles el mismo he intentado resumírselo ya sé que para los medios escritos siempre resumir es poco ¿no? ya se lo preguntaremos a ellos pero ¿cuáles han sido las razones de UGT para votar el contra? bueno pues mire sí UGT intentaré recordarlo UGT primero ha felicitado al grupo de trabajo UGT ha sido muy activa en el grupo de trabajo eso sí que lo quiero destacar ha venido a todas las reuniones del grupo de trabajo pero ha felicitado al grupo de trabajo se han tenido en cuenta muchas de las solicitudes de las propuestas que hizo UGT en el grupo de trabajo pero en la última reunión hizo 17 propuestas más es decir no es que no se haya tenido en cuenta se ha tenido en cuenta las que he ido proponiendo pero hizo 17 propuestas más que tenían que ver algunas con rebajar donde ponía esperar a poner marcha esas seis medidas del 2,5 bajarlas al crecimiento que fuese positivo negativo que no que no estaba de acuerdo con eso se lo hemos explicado que era algo que habíamos pactado incluso en la ley de ordenación con el grupo socialista pero él pretendía que eso no fuese así que diésemos marcha atrás en la reestructuración del personal de atención primaria que que toda la mayoría de las medidas que tienen que ver con la conciliación no hubiese ninguna aportación por parte del ciudadano que fuesen gratuitas claro si todo es gratuito y encima del crecimiento tú tienes que poner todas las medidas crezcas o no crezcas pues es muy difícil entonces ellos han entendido que por eso no apoyaban no apoyaban la la medida han felicitado el trabajo han dicho que es verdad que se les ha tenido en cuenta pero en el último paquete que se lo he resumido con estas tres cuestiones que son las que las has puesto también bueno yo lo puedo entender es legítimo pero si me dice la página si eso está dentro de de las políticas de apoyo a las familias lógicamente también se benefician los jóvenes pero está dentro del bloque de políticas de apoyo a la familia yo creo que lo tienen el documento es sencillo son seis bloques empieza por emancipación familia emigración emigración otras medidas si claro pero esta es de las que está condicionada es que es lógico mire si no hay crecimiento económico si no se incrementa en los presupuestos si el papel no soporta todo podríamos no ponerlo el dos y medio por ciento bueno pero eso es poco realista hemos creído que las 155 medidas sean realistas luego puede ocurrir como ha ocurrido esta vez que no alcances el 100% del cumplimiento pues yo creo que este jueves no porque no da tiempo sería el siguiente casi con toda seguridad perdón sabe que la agenda es lo decidimos cuando aprobamos la primera en 2010 es que hicimos que fuese muy dinámica es decir que cada año revisásemos evaluásemos así lo hemos ido haciendo evaluásemos viésemos que medidas ya se habían agotado porque se habían realizado que medidas nos habían podido realizar para adaptarlas es decir el procedimiento va a ser el mismo cada año seguiremos evaluando la agenda para la población yo quería aprovechar para preguntarle de otro asunto que hemos conocido y que el sistema de financiación autonómica contemplará finalmente la dispersión y el envejecimiento un anuncio que ha hecho Andrés Beteta en un foro en Madrid es un anuncio positivo para Castilla y León es algo que venimos defendiendo siempre que se tiene que tener en cuenta la dispersión y el envejecimiento lo importante es el peso que tenga lo importante es el peso que tenga es decir mire cuando hay dispersión y hay envejecimiento prestar servicios esenciales es mucho más caro ¿por qué? porque mire el envejecimiento conlleva mayor consumo de recursos sanitarios de gasto farmacéutico de recursos atención es lógico porque cuando uno envejece lógicamente tiene más achaques tiene más problemas de salud y consume más servicios de salud y servicios farmacéuticos es de sentido común cuando hay dispersión es más costoso fíjese aquí en la agenda vuelve a aparecer lo de los cuatro alumnos por escuela mantenimiento es muy costoso mantener eso pero si queremos acercar los servicios al medio rural si queremos mantener servicios de calidad en el medio rural se tiene que tener eso requiere una financiación cuando se dan esas circunstancias financiar los servicios esenciales digo las circunstancias de dispersión es decir de baja densidad y envejecimiento todo es mucho más caro mantener 3.500 consultorios locales es mucho más caro piense que aquí por cada zona básica de salud hay una media de 15 consultorios locales la media en España son tres eso cuesta dinero entonces me parece estupendo el anuncio que ha hecho el secretario de Estado lo importante ahora es saber el peso nosotros lo que pedimos es que tenga un peso real porque el coste es real volviendo al tema de la población no sé si ha habido respuesta a la parte de la petición de una entrevista con la vicepresidenta del gobierno para trazar una estrategia nacional sobre la población yo les anuncio dos cosas primero yo tuve la entrevista aquí cuando vino la vicepresidenta yo ya hablé de este asunto con la vicepresidenta y le puedo anunciar que en el parlamento de la nación se ha registrado y se ha admitido ya ha dado el paso una iniciativa del grupo todavía no está debatida una iniciativa del grupo parlamentario popular en el congreso de los diputados donde en la exposición de motivos una PNL nos cita cita el movimiento nuestro conscientes de esta situación dice el 28 de octubre las comunidades autónomas de Castileón Galicia cita el movimiento y acaba proponiendo lo siguiente todavía insisto no se ha debatido pero ya está registrado y ya ha pasado el congreso de los diputados insta al gobierno a estudiar en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas de los pacientes locales la elaboración y desarrollo de una estrategia global y transversal por el cambio demográfico que diseña una respuesta conjunta es decir eso es lo que veníamos pidiendo en nuestro movimiento el movimiento que nació en Asturias hace ahora seis o siete meses en octubre noviembre del año pasado y en el movimiento de las comunidades autónomas